Hoy estamos 24 de noviembre, queda prácticamente un mes para celebrar la Navidad. En los últimos días, TV Perú Noticias ha estado pendiente de cómo se viene desarrollando el panorama en el centro histórico, en Mesa Redonda, porque ya se inició las ventas con motivo de las fiestas de fin de año. Precisamente nuestro compañero Ali Ayala ha retornado al centro de la capital, en Mesa Redonda exactamente, nos va a mostrar cuál es el panorama, cómo se encuentran las calles, hay presencia de ambulantes, Ali, por favor, coméntanos. ¿Qué tal, Alex? Buenos días, así es, precisamente como tú bien señalas, estamos a un mes de 24 de diciembre, a una semana de entrar a diciembre también, y la campaña de Navidad ya se ve en las calles de Mesa Redonda, todos los comercios de este conglomerado comercial ya están ofreciendo todos los productos, adornos, artículos relacionados a la campaña de Navidad, ya se están ofreciendo a todo el público que llega a estos lugares. Hay una afluencia considerable de gente, a pesar de que todavía nos encontramos, digamos, a una hora del mediodía, pero ya ha llegado una importante cantidad de gente para realizar sus compras, de repente adelantándose a todo lo que es la campaña de Navidad, y los puestos ya están luciendo los artículos que hay de novedad, de repente en este año, para que puedan ofrecer al público, para que puedan adornar sus casas. En esa galería que podemos ver, por ejemplo, vemos ahí unos lindos papanueles que se ofrecen al público, que también algunos son musicales. También la farola que este año aparentemente se ha puesto ya de moda en distintos tipos de negocios que se están ofreciendo, una farola navideña que algunas de ellas también tienen este detalle de la nieve, y un sinnúmero de adornos que se ofrecen en las distintas galerías de aquí de Mesa Redonda. Ya las personas están llegando a estos locales para poder realizar sus compras. Entonces, también algo curioso que queríamos enseñarte, y que de repente también se va a poner mucho más de moda en esta Navidad, es el Grinch. El Grinch que, bueno, es el malo de la Navidad, sin embargo, es algo que se está viendo nuevamente. Señora, ustedes están haciendo sus compras y aprovechando, digamos, con anticipación. Antes de que venga todo y aprovechar a adelantar. Algo de nuevo que ha visto, qué novedades ha encontrado acá en los negocios. Hay muchas novedades, demasiadas. He venido temprano, he llegado para poder realizar mis compras. ¿Para comercio, para su casa? No, para mi casa. Para su casa, sí. ¿Qué está llevándolo de nuevo? Papá Noel, mi árbol y todo. Bueno, bueno. Sí, temprano. Sí, buenos precios. Aprovechando que no hay mucha gente. Hemos ganamiento por la gente y he venido con mi hijita. Con su hijita. Sí. Muchas gracias. Vamos a poder volver entonces. Ya hay personas que vienen desde muy temprano para poder realizar sus compras. ¿Qué tal, señor? Cuéntenos un poco. La novedad parece el Grinch. ¿Qué parece este año? El Grinch, el Grinch. La novedad, el Grinch. Tres tamaños. Caritas de Grinch. O los cascanueces también que están de moda. ¿Los cascanueces? Cascanueces. ¿En qué precios están? Barato, papi. 130, 80. Los Grinch, 100, 130, 150. Las cabecitas, 15 soles. ¿Qué es lo que está saliendo más ahora, ahora que le están pidiendo al público de repente? Los arbolitos así decorados de color candy. ¿Y en qué precio está el árbol decorado? Un aproximado de 250, papi. ¿Completo ya para ya ponerlo en su sala? Completo para ponerlo en la sala. Flores, coronas. Coronas así de Papá Nelly, Mamanuela. Esa Mamanuela que está ahí adentro. Falta todavía una semana para recién entrar en diciembre, pero ya la campaña está fuerte. Ya se está vendiendo, gracias a Dios. Ya está llegando también la gente haciendo sus compras anticipadas. Exacto. Muchas gracias. Vamos a ver entonces, estas son un poco las novedades, Alex. El Papá Nelly, Mamanuela, los árboles, como nos estaba indicando aquel vendedor, ya decorados, que los ofrecen precios de a partir de 200 soles en adelante. Distintos tipos de productos y algo también infaltable en esta Navidad, en nuestra sala, en nuestro hogar, el nacimiento que se está ya ofreciendo. Señor, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para TV Perú. Hola. Ya la campaña está fuerte. Ahora ya están viniendo a hacer las compras la gente. El nacimiento no debe faltar en la casa. Sí, sí, sí. Claro, todo está bien. La gente está llevando sus nacimientos, todo. ¿Algún nacimiento especial para este año? De repente, ¿alguna novedad que está saliendo? Claro, de la U, campeón. ¿Por la U? Claro, hermano, centenario. Ahí está. La U que ha campeonado este año. El nacimiento está saliendo ahorita. De ahí tenemos los provincianos andinos. ¿En qué precio? Más o menos, ¿desde cuánto van los nacimientos? 30, 40, 50. Y de la U, 60 nada más. El campeón. Por el campeón. Claro, hermano. Muchas gracias. Esos son los precios. Entonces, que tenemos distintos tipos de nacimientos para que ustedes puedan escoger también el pesebre, la casa del nacimiento para que pueda adornar en esta Navidad. Un poco los precios también que nos están contando en el caso de los nacimientos. Nos dice de 30, 60, hasta 100 soles. Pueden tener distintos tipos de modelos y adornos también que hemos podido ver. Es un poco el panorama que tenemos, Alex, a esta hora de la mañana aquí en el Cercado de Lima. Sí, te escucho, Alex. Tú que has podido conversar, Alex, o que puedes conversar ahí, tienes a los propios comerciantes dentro de esta galería. Algunas personas, la mayoría ahora, viven en departamentos. A veces tienen problemas para la compra del arbolito de Navidad. A unos están buscando tamaños pequeños y también aquellos que sean fáciles de guardar terminadas las fiestas. ¿Qué novedades hay por allá? Y si nos podrías comentar, arbolitos de Navidad, ¿desde qué precios? Desde el más económico al más costoso. Así es, hay distintos tipos de árboles. Acá podemos ver, por ejemplo, hay algunos arbolitos ya bien decorados. Hay unos árboles también pequeños que podemos ver acá. De repente, alguna persona que vive en algún departamento, una habitación pequeña, que pueda obtener este arbolito. Señorita, disculpe, ¿ese arbolito, el pequeño, en cuánto? 30 soles, de 90 centímetros. ¿El más pequeño que tiene? ¿Hay más pequeño de repente? Ay, pero yo no tengo, tengo este, en pino, de 90 centímetros. ¿Y viene ya todo decorado? No, solo el arbolito, pero le pueden poner aquí muñequitos. Hay desde un sol hasta tres soles, de cuatro soles. Hay de diversos precios. Ideal para las personas que de repente viven en departamento, un guán. Sí, los departamentos, los balcones y todo eso. ¿Está saliendo bastante? ¿Hay demanda desde eso? Sí, porque creo que hay más departamentos, ¿verdad? Sí, hay demanda más pequeños. Sí, ok. ¿Y otros productos de repente la novedad? También de estos paracaidistas, para las terrazas. Ajá, los paracaidistas en estos colores. Ah, acá tenemos más. Sí, sí, así flores para los árboles. ¿Eso los colocan en los balcones, en las terrazas? Sí, en las terrazas, en los balcones sobre todo. Muchas gracias. Entonces, estas son un poco las novedades que se está ofreciendo para este año, para esta Navidad, Alex, en los distintos productos. Ya, bueno, los comerciantes ya están ofreciendo, todo han abierto sus cajas de las importaciones que han llegado, lo de los nuevos adornos, las novedades que se están ofreciendo y ya las personas están realizando sus compras. Y como tú bien señalas, las personas de repente que viven en un hogar pequeño, en un departamento, en un cuarto, también tienen esa opción de tener un árbol más pequeño y muy bien decorado. La información que tenemos para compartirte, Alex, a esta hora de la mañana. Ali, sí, nosotros en los últimos días, y precisamente tú también dabas los despachos desde el centro de Lima, ¿no? Sobre la gran presencia de ambulantes en las vías, ¿no? Prácticamente los carros ya no podían ingresar a estas calles debido a la gran presencia de ambulantes. ¿Cómo has podido ver el panorama el día de hoy? ¿Hay mayor fiscalización, mayor control? Así es, Alex, hemos también, para poder llegar a estas galerías, hemos recorrido un poco las calles aledañas al conglomerado de Mesa Redonda. Hemos visto personal de fiscalización que intenta controlar esa situación. Sin embargo, conforme van avanzando los días y se acerca la Navidad, aumenta el negocio de ambulantes que están realizando la venta, ¿no? Se está intentando, nos imaginamos, ordenar de una cierta forma, con presencia policial también, como podemos ver, que están viendo que no vaya ningún tipo de desmán o se produzca, digamos, algún tipo de delito por la gran cantidad de afluencia también de gente, ¿no? Lo que hemos visto que el personal de fiscalización de la municipalidad trata de llevarlo lo más cercano a la vereda, a los ambulantes, para que de esta manera no puedan dificultar el tránsito de las personas y que de esta manera puedan llegar a sus destinos, puedan realizar sus compras y también no dificulten el caso de que tengan que evacuar de repente si hay alguna emergencia. Señor, ¿qué tal? Estamos en vivo para TV Perú. ¿Cómo van las ventas acá en los negocios que se han realizado? Excelente. ¿Está bien? ¿Hay problemas con el tema de la fiscalización, el serenazgo? No pasa nada, todo fino. ¿Lo que le dicen qué? ¿Que se pongan, dejen las vías libres al menos, la pista? Hay que acomodarnos nomás, ven para acá. Trata de acomodarse. Bueno, eso es un poco lo que también nos indican, Alex, que tratan de ellos ir lo más cercano a las veredas para que puedan dejar la vía, al menos la pista libre donde puedan caminar las personas y también usarlas en caso de que haya una emergencia, tenga que pasar por aquí algún vehículo, en cualquier tipo de situación se permanezcan las vías libres para cualquier tipo de situación que se presente. La información un poco que tenemos aquí a esta hora de la mañana, Alex, en el cercado de Lima, en el conglomerado de Mesa Redonda. Volvemos contigo, Estudios. Muchas gracias, Ali Ayala. Entonces nos has mostrado las novedades, las ventas de los adornos dentro de las galerías, pero también el otro lado de la moneda, ¿no? El desorden que se genera en los exteriores, en las calles, en los corredores, por la gran presencia de ambulantes. Esperemos entonces que se ordenen de mejor manera. Lo que intentamos nosotros es transmitir un mensaje para evitar a futuro lamentos, ¿no? Que ocurre una tragedia, pues en el pasado ya han ocurrido tragedias en el centro de la capital y precisamente en estas fechas con motivo de las ventas navideñas.